Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. El mundo es un lugar controlado por personas muy poderosas y ricas, pero detrás de esa gente hay una entidad sobrenatural que controla las profundidades del gobierno, a lo que se le conoce como el estado profundo, me estoy refiriendo al demonio, el diablo, y por eso este video te enseñará que nunca debes ser lo suficientemente valiente para meterte con el diablo, porque si lo haces, las consecuencias serán fatales. Todo comenzó en el desierto de Chihuahua, México, cuando una camioneta de la patrulla mexicana, vio a una persona escapando de una cueva de aspecto tenebrosa. La persona se veía sumamente traumatizada y con múltiples heridas, pero lo que más les llamó la atención a los dos oficiales fueron que de esa cueva salían gritos horribles, así que llamaron a los refuerzos. Uno de los policías, el cual era el comandante del equipo, pidió la ayuda de refuerzos, pero después su superior le llamó diciéndole que se retractara de enviar refuerzos a esa zona, pero el comandante se negó a obedecer las órdenes, pues su curiosidad lo invadió, así que envió a los refuerzos. Este oficial de nombre Hernández, se consideraba un policía justo y bueno, cosa que ya no hay en México. Llegaron aproximadamente 18 patrullas al lugar y todos los policías entraron a la cueva. Adentro de la cueva encontraron a muchas personas, las cuales estaban siendo brutalmente torturadas por un ser de apariencia no humana y maquiavélica. Era un ser con la piel gris, con cuernos y con alas, el cual tenía una cara muy malvada y aterradora. Este ser era el diablo, Satanás. El policía Hernández llevó a la criatura junto con otros policías a una cámara de interrogación para hacerle preguntas. El diablo estaba allí sentado en una silla. El oficial Hernández estaba arreglando documentos para trasladar a este ser a una prisión en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando el oficial Hernández regresa para interrogar al demonio, Satanás ya no estaba allí, había desaparecido y ni siquiera las cámaras de seguridad podían explicar qué había sucedido, ya que no habría grabado el momento cuando los policías metieron a la criatura al cuarto. Días después, el oficial Hernández se despertó en su casa, pero su familia ya no estaba. El oficial Hernández tenía mucho miedo, pero a pesar de esto, decidió ir él solo a la cueva donde encontró al demonio. Se adentró en ella y ahí encontró a su familia ya hecha pedacitos. Y no voy a entrar en detalles, pero tú te imaginas a lo que me refiero. Por si fuera poco, al oficial Hernández se le presentó el demonio y lo obligó a entrar a una especie de habitación rocosa, donde el demonio adentro de ahí le hizo de todo al oficial Hernández. Cuando el oficial Hernández despertó, se encontró a mitad del desierto, pero ya sin sus dos piernas, pero tenía unas patas de madera que reemplazaban sus piernas originales. Lo recogieron unas personas en el desierto que lo llevaron a la ciudad de Chihuahua. Y así fue como el oficial Hernández terminó en una silla de ruedas sin piernas y con su familia destruida. Y todo por culpa de meterse con el diablo. Por eso ahora yo te hago dos preguntas. Si tuvieras la oportunidad de arrestar al diablo, ¿lo harías para intentar salvar a la humanidad a pesar de las posibles y perturbadoras consecuencias que esto podría tener? Y la siguiente pregunta, ¿crees que este ser realmente era el verdadero diablo o simplemente era un demonio muy poderoso? Te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.